McLaren USA está retirando del mercado voluntariamente cerca de un millón de cochecitos debido a laceraciones y amputaciones de la yema del dedo. Este retiro involucra todos los cochecitos de la marca McLaren que tiene un asiento o asiento doble y que vienen con un toldo. El mecanismo de bisagra del cochecito presenta un peligro de amputación de la yema del dedo y de laceración para el niño cuando el consumidor está abriendo el cochecito. La empresa ha recibido 15 reportes de niños que colocaron sus dedos en el mecanismo de bisagra del cochecito y 12 de estos en los Estados Unidos sufrieron la amputación de la yema de su dedo. La palabra McLaren está impresa en el cochecito. Los siguientes modelos están incluidos en este retiro del mercado. Volo, Triumph, Questport, Quest Mode, Tecno XT, Tecno XLR, Twin Triumphs, Twin Tecno y Easy Traveller. Estos fueron vendidos en Baby's R.O., Target y otras tiendas de productos para niños a través de todo el país desde el 1999 hasta noviembre del 2009 por entre 100 y 360 dólares. Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente estos cochecitos retirados del mercado y comunicarse con McLaren USA para recibir un equipo de reparación gratuito. Para recibir información adicional, comuníquese con McLaren USA llamando gratuitamente al 877-688-2326 o visite el web de la empresa. CPSC aún tiene interés de recibir reportes de lesiones o incidentes directamente relacionados con el retiro del mercado de este producto o que involucren un peligro diferente con el mismo producto. Por favor, reporte estos incidentes llamando al 800-638-2772.